No hay otra cosa que yo pueda decir Desear mi corazón Sino la presencia del Señor Yo creo que tú también Es por eso que está aquí hasta esta hora Amamos al Señor Y para Él Vamos a dar todo Y vamos a buscar mucho más De Él Yo creo y estoy seguro De que este año De 2014 Será un año muy especial para ti Año de las bendiciones ilimitadas Porque nuestro Señor Señor de todas las cosas No hay límites para Él No hay límites para Él No hay límites Bócalo más En tu vida, en tu casa En tu hogar Bócalo más, bócalo más Para cantar esta canción Con nosotros Me gustaría invitar Una persona muy especial Un amigo Un hermano Un hombre de Dios Una persona que ya estuvo aquí Cantando Que su testimonio es De victoria He conocido la historia de Él Y me quedé a pensar Qué lindo Qué lindo Lo que Dios hace En la vida de una persona Como sus proyectos Como la historia Siempre tienen Un final Hermoso No hay nada que pueda confiar Eso Escrito por el Señor Yo quiero invitar Para estar aquí con nosotros Y yo quiero que ustedes Lo reciban Una vez más Con mucho cariño Nuestro hermano Israel 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 Que como tú en la tierra, oh Señor, los inigualables tu valor. Que nada en este mundo saciará, Jesús tu copa no se separará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia a mí que te hizo. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Cuando la cara al cara te veré Y nadie en este mundo saciará Jesús, tu culpa no se sacará Jesús, tu culpa no se sacará Señor, tu culpa no se sacará La presencia es el cielo para mí keine presencia, es el cielo para mí Tu presencia es el cielo Para mí Tu presencia es el cielo Para mí Para mí Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia es el cielo Para mí Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia es el cielo Para mí Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia es el cielo Para mí Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Oh Tu presencia es el cielo Oh Oh Tu presencia es el cielo Tu presencia es el cielo Oh 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 Tu presencia es el cielo Oh Tu presencia es el cielo Para mí Oh 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 Tu presencia es el cielo Oh 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 Mi mamá, María, mi hija, yo tengo dos hijos, Nicolás de 11 años y María de 2, mi esposa se quedó en Brasil, estamos preparando una conferencia solo para mujeres allá, y bueno, gracias. Esta es María Caterina, una princesa, y bueno, no pudo venir mi esposo o mi hijo, pero la familia es un proyecto muy especial de la parte de Dios, y yo quiero hacer una oración por ti y por tu familia también, yo quiero también agradecer a Dios por la iglesia, estoy también aquí con Pastor Dávila, Pastora Kelly, que son parte de mi familia aquí en Florida, mi Pastor Marco y Pastora Jussara son mis pastores, la verdad son pastores de todos nosotros, es tan importante tener iglesia, tener pastores, y estar bajo la autoridad espiritual de ellos, y a mí me gustaría decir eso para ustedes que están aquí, que sigan siendo obedientes a sus padres espirituales, al rato de ellos, yo tengo, que se digan de que todo que, el propósito de Dios para la vida de todos que están aquí, van, se cumplir, van a se cumplir, en el nombre de Jesucristo, entonces, sirvan la iglesia, sirvan sus pastores, la casa de Dios, y bueno, que sea una bendición para este tiempo, tu familia también, amén. No sé si estás con tu familia aquí Pero si tú estás con tu hijo Con tu esposa, no sé O si estás solo, seguro la mano De tu hermano que está ahí al lado Y vamos a hacer una oración A mí me gustaría Hacer esta oración Amén Señor, gracias te damos Gracias Señor por este tiempo Por la oportunidad de estar aquí Alabando, cantando Adorando tu santo nombre O mis hermanos, mi familia Gracias te damos Señor por nuestras Nuestras familias Porque estamos seguros de que la familia Es un proyecto de Dios Y queremos que nuestras familias Sean un testimonio Sean un ejemplo Para esta generación Bendígados Señor Bendígados todos que están aquí Que sean Sanados de todas las enfermedades Los problemas diversos Que puedan tener En el nombre de Jesús Que no haya más dificultad Que las puertas estén abiertas Que no se cierren las puertas Señor no, nosotros queremos Darte gracias Por todo que tú estás haciendo En nuestras vidas En nuestras familias Y que este año de 2014 Podamos ver y mirar Todo, todo el propósito Todas las bendiciones Todas las promesas del Señor Para nuestras vidas Para nuestras familias Para nuestras familias Para bien de nuestros hijos De nuestra esposa La esposa De cada uno que está aquí En este hogar Gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias Que esta noche sea Inolvidable Que esta noche sea Perfecta Para todos que están aquí Que puedan volver a sus casas A su familia Con la bendición Y la protección Y la seguridad Y la paz De la parte del Señor En el nombre De Jesús Cristo Y si tú crees Amén Amén